Seguimos en La Mira y hacemos contacto con mi compañero Ramcar Cruz, también muy pendiente de lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Ramcar, te saludo, buenas tardes, estamos en La Mira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde La Mira. Para informarte que fueron detenidos tres sujetos identificados como que participan en robo a automóvilistas, les quitan el automóvil, específicamente a mujeres. Este grupo de personas, entre ellos, está identificado un elemento de la policía preventiva, del cual está siendo investigado, y es por eso que fueron enviados a la agencia número 50 para continuar las investigaciones. Los tres sujetos fueron detenidos en la calle de Allende, en la alcaldía de Coquemo, cuando fueron interceptados y les encontraron varias credenciales del INE, junto con automóvil, que muestra mi compañero Adrián Ortega en sus imágenes, y ya también es puesto al ministerio público para continuar las investigaciones en Italia y así mismo determinar su situación jurídica. Lalo, por lo pronto, parte de la información que tenemos hasta el momento. ¿Utilizaban motocicletas? No, lo que estaban señalando es que utilizaban autos, los que robaban a las mujeres, que iban manejando una vez que eran identificadas, les quitaban el automóvil con lujo de violencia, y es por eso que esas personas están puestas a disposición del ministerio público. Están señalando que operaban exactamente en la zona de Bílice, en la Ciudad de México, sobre el municipio de Catepec. Bien, muchísimas gracias, gracias Ramcar. Y es que aquí en la...